¡Miau gente! ¿Cómo están amigos de Minecraft? Bienvenidos a un Guatogimi Hoy gente, vamos a ver cómo comprar Minecraft en 2023 Suscríbete, dale like y comenta Gente, ya estamos en la página oficial de Minecraft Vamos a dar click acá, dice Obtener Minecraft Tenemos que cogerlo de plataformas, cogerlo de diferentes dispositivos donde podemos jugar Minecraft Tenemos que utilizar Oros, que es para Amazon Fire y Oculus Tenemos para consolas, que utilizaría este Xbox, Nintendo, Playstation, Wii y Nintendo 3DS Tenemos para dispositivos móviles, para Android y para iOS Y tenemos para ordenador, lo que vamos a comprar Recuerden que desde 2022 ya se puede comprar este Minecraft, tanto Java como verlo, desde una sola compra Recuerda genial, vamos a click acá, comprar Como ya muchos sabrán, o si eres nuevo Minecraft, te comento que para comprar Minecraft, debes tener una cuenta de Microsoft Y si tienes una cuenta de Microsoft, lo puedes simplemente dar click acá Pones tu cuenta de correo, la siguiente, tu contraseña y normal continúas con la compra Caso contrario que no tengas la comunidad de Microsoft, lo puedes crear Es completamente gratis, justamente desde acá No tienes una cuenta de Microsoft, tranquilo, puedes reciclarte a gratis Click acá, y desde acá puedes crear una cuenta completamente gratis Y ya tienes una cuenta de correo de otros servicios, como ya sea HomeMail, Gmail, Olu Puedes crear una cuenta de Microsoft con esos correos Simplemente saca el correo y la siguiente ¿Quieres saber más sobre este método? Dejo un video por acá Caso contrario, si es completamente nuevo, no tiene ningún correo O si deseas tener uno de cero, simplemente clic acá, obtener una nueva dirección de correo electrónico Y pones acá el nombre del nuevo correo electrónico, ¿no? En este caso el correo Minecraft, en 2023, meow Y ya puedes ponerlo en Oulu, en S.com y HomeMail Ponme en HomeMail, eh, tutututututu, tomo siguiente Voy a poner una contraseña Tomo siguiente Le salió una pequeña advertencia, color rojo Las contraseñas deben tener 8 caracteres como mínimo Y contener por lo menos 2 de los siguientes elementos Mayúsculas, minúsculas, números y símbolos Perfecto Entonces por lo resto, doy siguiente Ya está Elijo donde mi país, en mi caso soy Perú Tu fecha de nacimiento, yo voy a poner algo hablando Siguiente Está creando la cuenta de correo Esperamos unos segundos Resuelva el rompecabezas, para que sepamos que no eres un robot Siguiente Elija el cuadro que inmueble dos objetos idénticos Ok, estos son idénticos Listo Perfecto Escoge como te ves en Xbox, o sea gente Esto no es tu avatar Para Xbox, puedes coger cualquier tipo de icono Eh, si no te gusta Minecraft, tienes otras opciones al parecer Uy, esto, esto está mola No está mola Acá gente puede poner el nombre con el cual ustedes tienen que la comunidad de Minecraft lo reconozca Es como que yo me llamo Gato Gaming Y pongo acá un gato gaming No se apoder, ¿por qué? Ustedes pueden ver un gametal por persona, o sea, no puede ver repetidas Igualmente te sale, oye, eh, no funcionó, tengo unas opciones, ¿no? No pasa nada Subcutado tu 20-23, sí se puede usar Perfecto, entonces Me sirve Vamos en vamos Vamos directamente acá dice comprar Vamos a comprar ahora Quiero comprar esto Esto mientras está cargando Vemos que al lado izquierdo tenemos que debería ser este Que es lo que vamos a comprar Mientras ya va a verlo, edición PC Seleccionar una forma de pago Nombres, voy a poner acá Cien soles Cien soles, ok, ya tenemos definido cuál es nuestro juego Nuestra moneda, o sea, cuál es la moneda de pago En cuanto a genial Empieza a crear el método de pago Perfecto, damos click Ah, ojo Recuerden que nosotros pudimos hacer rato con A España salió en euros Y desde ahí falta algo así era Según el país que vas eligiendo Va cambiando también el método de pago ¿Seguete crédito o débito? Nuestro número de tarjeta Número de titular Escondo de expira Escube que es el código que está al reverso de tu tarjeta En el método son de tres dígitos Línea de dirección Ciudad Y código postal Con buen tarjeta ya puse mis datos Tienen lo que le voy a hacer La información en la tarjeta de débito Que tengo He puesto lo que es mi nombre de tarjeta Mi nombre Mi fecha de expiración El CV Alguna vez es una tarjeta Usan el CV dinámico Así que tengan mucho cuidado con eso Si eres menor edad Habla con tus padres O tu tutor Que te puede ayudar en este paso Muy importante Que, igual chicos Todo compra que hagan Si eres menor edad Habla con tu tutor O padre Es muy importante Después pone la dirección De su sumicilio La ciudad de donde pertenecen Y ahora que es algo Bueno En esta vez es opcional Poner el código postal Antes que se te pedían Que era la obligatoria Pero bueno Yo acá no lo he puesto Así que lo dejo en blanco Y lo único que sería Sería guardar Pero si van a la parte Antes de guardar Ven en esta parte de acá Que dicen ¿Cómo se usa esta opción de pago Para comprar productos Y servicios de microsoft En cualquier lugar Desde que inicie sesión Con minecraft O sea Este correo de acá Que hemos creado chicos Este correo Va a ser el correo Donde te va a enviar La información de tu compra ¿Qué es la información de tu compra? Bueno Va a ser un correo similar a este Donde especifica Que tú eres propietario Que nunca compartas Los códigos de verificación De compra Donde vas a tener Los enlaces de descarga Para que puedas instalar minecraft Pero gato ¿Cuál es mi clave? ¿Cuál es mi usuario Para poder abrir minecraft? Tranquilos chicos El usuario Vería ser tu correo Y tu clave Va a ser la misma clave Que usaste en el correo Entonces me vienes acá A guardar Y estaría finalizado Lo que debería ser En la compra Y eso es todo gente Como pueden ver Es muy fácil Comprar minecraft En este año 2023 Simplemente sencillo Fácil Hay mucho paso De verificación No pasa nada Nuevamente Si eres menor edad Habla con tu tutor O parles Que te puedan aconsejar Y apoyar en este proceso de pago Sin más chicos Sin mencionar Si tienes una duda Consejo No sé Algo que decir Déjamelo acá abajo En los comentarios Ahí abajo Y estaría encantado De responderte Lo más pronto posible Ahora sí No voy Un gran Y hermoso Oh Wow